Desde ese día en que me dijiste Que tú te llevaste de la ciudad Desde ese día mi alma no ha dejado de llorar Y no te he dejado de pensar Presiento que la tierra no gira más Porque a mi lado tú no estás Presiento que mi vida se acaba Por dentro siento que tú no me piensas Que lo nuestro se va a acabar Y que no te volveré a ver jamás No sé si algún día te volveré a ver Sin ti yo no me siento bien Tus manos me hacen falta también Tu piel Ya que yo no la conocí bien Como un niño conoce bien A su madre y a los meses de nacer Presiento que la tierra no gira más Porque a mi lado tú no estás Presiento que mi vida se acaba Por dentro Siento que tú no me piensas Que lo nuestro se va a acabar Y que no te volveré a ver jamás O escaleco O escaleco En mi calle O escaleco Mi vida se ha convertido en un martirio Desde que yo no estoy contigo En mi corazón no existe el latido Recuerdo cuando tú y yo nos sentábamos A recordar esta canción que escribimos entre los dos Pues siento que la tierra no gira más Porque a mi lado tú no estás Presiento que mi vida se acaba Por dentro siento que tú no me piensas Que los nuestros se van a tapar Y que no te olvides jamás Sos cuntos que yo no estoy contigo Torquemos que tú no te olvides jamás Y que no te olvides jamás Gracias por ver el video.